... Ulises, la primera reunión del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en una jornada a campo en un feedlot y éxito asegurado. Éxito garantizado, ¿no? Eso demuestra primero que una deuda pendiente que teníamos que estar, o sea, no se ha estado antes porque no ha podido, o sea, recién lo decía con un colega tuyo, muchas veces decimos deuda pendiente, no es que no se ha querido estar, sino simplemente que el Instituto tiene corta vida, tiene corta historia, entonces no se ha podido llegar a todos lados, así que estamos llegando donde no habíamos llegado nunca. Y sin duda, un filo donde es una herramienta diferente de trabajo, una herramienta, una técnica que llegó para quedarse, y bueno, y es importante que nos mantengámonos y que entendamos una vez por todas que una técnica de trabajo no compite con otra, sino que se complementan. Así que bueno, estamos muy contentos, vos fijate la diversidad del público que tenemos, hay pequeños, medianos, grandes productores, hay industriales, hay profesionales, muchos estudiantes, lo cual, y bueno, y gente que no nos íbamos a girar, recién me crucé con un agente de Bolívar, que se vinieron, y se vinieron, le echaron gasoia a la camioneta, se vinieron por cuenta propia, así que sin duda que la necesidad de esta charla está vigente, ¿no? Ante esta necesidad que tiene la carne argentina de volver a recuperar lo que perdió los espacios, incluso en los mercados internacionales, ¿cuál es el rol del instituto? Bueno, primero difundir todo esto, complementarlos y salir a pelear esos mercados, o sea, el instituto tiene que salir a pelear y a recuperar los mercados perdidos, los sostenidos que tenemos, y también, entre otras cosas, recuperar confianza. Se salía a explicar nosotros junto con el Estado de que se está marcando una periodicidad, que estamos aumentando en producción productividad, que los sistemas los roe, que la mercadería que se promete se va a entregar, eso es hacia afuera. Y hacia adentro, contribuir todo lo que más podamos en aumentar la producción y la productividad, que eso pasa por estar acá en este tipo de jornadas, seminarios, jornadas a campo, contribuir con aportes técnicos sobre reformas impositivas, sobre reformas financieras, porque mirá, acá tenemos... Y tratar de generar cultura, generar entender que toda, la producción, si no tiene un rojo social, no tiene sentido, que acá atrás de cada vaca, acá atrás de cada productor, acá atrás de cada tonelada de carne que sale, gente que labura, gente que trae la radio, gente que marca federalismo, y que no podemos dejarlo todo a libre haberdío. Mirá, si el mercado los deja solo, es muy inteligente, pero se pone demasiado sectario. Si al Estado los deja solo, se pone bobo. Entonces hay que dejar que el Estado camine, que fluya, que consiga los mercados, que avance, que compita como... Pero al lado de eso tiene que aparecer un Estado haciendo un aporte intelectual, que es el INTA, que es el SENASA, que son las universidades públicas, y con los aportes de reformas impositivas, los incentivos impositivos, los incentivos financieros, para en conjunto salir. Todos somos necesarios. ¡Gracias!